Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Fíjense que, estudiando las exposiciones, realmente hay muy buenas exposiciones, realmente para que se vio que se prepararon bastante para la exposición. Y, bueno, de mi parte realmente quiero felicitarlos a la mayoría porque hicieron muy buen trabajo en esas exposiciones. El puntaje todavía no lo tengo. Las exposiciones realmente las vi rápidamente, solo para ver que todo estaba en orden. Hay algunos que les hice alguna observación, por ejemplo, hay algunas personas que lo que ajuntaron no fue la exposición, sino que la presentación misma. Entonces les hice esas observaciones porque era después la mera exposición, la agarración de la exposición que tenían que ajuntar. Entonces quería comentarles eso. Y también si son observadores, ustedes habrán visto que hay una prueba para el viernes, ¿verdad? Sí. Sí, 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 sí son observadores. Entonces, fíjense muy bien, les voy a especificar exactamente qué es lo que va a venir en esa prueba. Ahorita, solo déjenme abro la, una de las diapositivas que vimos anteriormente. Entonces. Ok. Ahora ya vamos a ver eso ahorita. Listo. ¿Logran ver la presentación? ¿Me confirman, por favor? Ok. ¿Me confirman, Ana, Ángel, Ashley? Ahorita sí. Listo. Entonces, ¿qué es lo que va a venir en esa prueba? Fíjense muy bien. A mí lo que más me interesa, lo que más me interesa es lo más útil de esto. Es esto. Identificar, por ejemplo, cuáles serían los, cuáles serían los isótopos, cuáles serían, por ejemplo, isómeros o isótonos. Eso es lo que me interesa. Entonces, para la prueba que voy a apuntar, para la prueba, se valora o identificar identificar isótopos, isótopos, isómeros y isótonos. Es lo que me interesa aquí. Recuerden, por ejemplo, que para poder identificar isótonos, tienen que reconocer, por ejemplo, cuánta es la cantidad de neutrones. O para identificar isótopos, tienen que reconocer qué es exactamente, qué se está representando con este número, por ejemplo, o qué se está representando con este número. Entonces, eso es lo que me interesa evaluar, porque con esto, yo identifico, ustedes claramente identifican, qué significa, por ejemplo, está ahí, 53, 130. Entonces, ustedes, con esto, identificarían, por ejemplo, que este 53, es el número atómico, o número de protones, está ahí, representa el yodo, y esta 130 representa el número másico. Y entonces, lo que me interesa es eso, que puedan identificar isótopos, isómeros, isótonos, porque con esto evalúo también directamente, que sepan, cuál es el número atómico, y que sepan cuál es el número másico. Es eso. Eso es lo que me interesa, y también me interesa lo que vimos el viernes. Eso es lo que vimos el viernes. Lo de los decaimientos nucleares. Esto, piensa muy bien. Obviamente, yo sé que, esta es una clase, que viene empezando con este tema. Entonces, yo, a mí lo que me interesa, por ejemplo, es que usted identifique, por ejemplo, que usted sepa, que este, por ejemplo, es un decaimiento alfa. ¿Cómo lo va a identificar? Lo va a identificar, por esta partícula, que está saliendo, sepa muy bien, nosotros vimos, que esta era la partícula alfa. Y lo va a identificar, porque, el núcleo hijo, tiene un número másico, de menos cuatro. Observen bien. El núcleo par, el 240, y el núcleo hijo, 236. Recuerden, la, cómo es la, el decaimiento alfa. El núcleo hijo, tiene un número másico, menos cuatro, y tiene un número, menos dos de protones. Observen bien aquí, se está representando, un número másico, de menos cuatro, aquí, y un número de protones, de menos dos, aquí. Me interesa eso, que se puede identificar, la partícula alfa, y que se puede identificar, cuánto sería, entonces, la cantidad de, 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 número másico, y cuánto, y cuánto sería, la cantidad de, protones. Eso es súper importante. Es algo básico, no es nada del otro mundo, simplemente, de poner atención a esto. lo mismo sería, para la, para los decaimiento beta, que vimos también, por ejemplo, en el decaimiento beta negativo, beta positivo, perdón, vimos, que el número de protones, es menos uno, y que el número másico, es el mismo, como lo estamos viendo aquí, observe bien aquí, número másico, es el mismo, y número de protones, es menos uno, y siempre identifiquen, por la partícula, que sale, esta partícula de aquí, donde ven, una E positiva, es la partícula, beta positiva, o un positrón, también sepan, a qué nos referimos, con, partícula beta positiva, o partícula beta negativa, vimos nosotros, que la partícula beta positiva, era el positrón, y la partícula beta negativa, era un electrón, era un electrón, perdón, era el electrón, eh, observe bien, también, el decaimiento beta negativo, simplemente es eso, identifiquen, que en el decaimiento beta negativo, hay un número más uno, de protones, el mismo número másico, y, se emite el electrón, aquí lo están viendo, vean aquí, eh, un número más uno, de protones, y el electrón, eso es lo que quiero, que identifiquen, y en la gama, bueno, en la, en la, en el decaimiento gamma, realmente, es mucho más fácil, simplemente identifiquen, que, el núcleo resultante, siempre va a tener, el mismo número másico, y el mismo número de protones, y, se emite la partícula de gamma, aquí ustedes lo van a identificar, la partícula de gamma, aquí está claramente, ok, aquí está, y ese muy bien, eh, no difícil realmente, lo único que tienen que prestar atención es, a, a cuánto va a ser, a cuánto sería, por ejemplo, el número másico, el resultante, y el número, de protones resultante, simplemente eso, eso sería, eh, lo evaluamos ahí, en la prueba, y ya no va a ser necesario, incluir esto, en el examen final, del parcial, entonces, si no estamos, dividiendo trabajo, no estamos dividiendo trabajo, porque si estamos, eh, disminuyendo la carga del examen, ahora, ¿qué recomiendo yo, para estudiar? Recomiendo, estar con el busión, con el, con el, nuestro libro de la clase, fíjense muy bien, aquí estoy en el capítulo, este es el capítulo 3, estoy en el capítulo, no, aquí me pasé, perdón, me pasé bastante, váyanse al capítulo 3, de la novena edición del busión, y ahí van a encontrar, ejercicios que les van a ayudar, aquí estoy en el capítulo, en los ejercicios del capítulo 3, ¿va a servir bien? Aquí estoy, en la última parte, van a encontrar los ejercicios, del capítulo 3, y aquí, lo que le va a servir bastante, para la prueba, les va a servir, este ejercicio de aquí, el número 3, y el número 8, les va a servir bastante, hagan esto, y con esto ya, ustedes se están preparando, para la prueba, la prueba, la tengo iniciado, realmente es, es una prueba muy cortita, 12 minutos, aproximadamente, bueno, todavía no, no podría, no podría estimar, cuántos ejercicios van a venir, pero es lo que yo estimo, si yo por ejemplo, estimo de que la prueba, necesita más tiempo, doy más tiempo, y eso es lo que vendría, y recuerden, que la prueba, sería entonces, el viernes, viernes, a las 5 o 10 pm, todo el mundo, a las 5 o 10 pm, a la prueba, todo el mundo, nada de esperar, a que sean las 5 o 20, no, todo el mundo, a las 5 o 10 pm, por eso es que lo estoy poniendo, a las 5 o 10 pm, por si viene alguien, y tenía una clase antes, tenía algún laboratorio antes, o vino, y se estuvo un poco más de tiempo, en ingresar a, al campus, entonces lo pongo eso, lo más tarde, que pueden ingresar, lo más tarde, lo más tarde, que pueden ingresar, es a las, 5 o 15 pm, es lo más tarde, ya después, si ingresan a las 5 o 15 pm, ya, el sistema, no les va a dejar permitir, ingresar más, después de ese tiempo, ¿por qué hago esto? obviamente lo hago, para que, todos hagan, la prueba al mismo tiempo, todos hagan exactamente, la prueba al mismo tiempo, y obviamente, para que no se van a presentar, irregularidades, que el docente no quiere, ¿verdad? es decir, imagínese por ejemplo, que habilito la prueba, durante dos horas, uno, eso es peligroso, bueno, para el docente, al docente no le conviene eso, porque se pueden prestar situaciones, por ejemplo, en las que se pasa la respuesta, entonces esas situaciones, obviamente se evita, obviamente lo que se quiere evitar, por eso es que, lo que busco, es que todo el mundo, haga la prueba al mismo tiempo, una observación, y lo doy de ahorita, viene en ejercicios aleatorios, aleatorios, y también, diferentes variantes de prueba, diferentes variantes de prueba, ¿por qué aclaro esto? simplemente lo aclaro, diferentes variantes aquí, de prueba, ¿por qué aclaro esto? simplemente lo aclaro, ustedes saben, ¿verdad? para que el momento, de la prueba, todos nos mentalicemos, que hay que prepararse, ¿verdad? que hay que prepararse muy bien, no sé si alguien tiene una pregunta, con la prueba, para el viernes, ninguna, la prueba está en la plataforma, en el campo, directamente ahí, en el campo, sí, exactamente, en el campo, Samuel, dígame, Samuel, ¿se va a hacer uso, de la tabla periódica, o algo, por los elementos, que salen allá, no sé si es de los decaimientos, no, no, no es necesario, memorizarse así, por ejemplo, ¿qué quiere decir este símbolo? ¿qué quiere decir este símbolo? ¿qué quiere decir el C, ¿qué quiere decir el C, el H? no, no, lo que me interesa, es que puedan identificar, como les dije, los isotopos, los isotonos, todos esos, y que puedan, saber exactamente, qué decaimiento sucede, por ejemplo, si sucede decaimiento beta, alfa o, o gamma, y saber exactamente, cuál, cuál va a ser, el núcleo hijo, resultante, eso es lo que me interesa a mí, ¿lo reuniríamos después, antes de la prueba, o entramos en la prueba, terminamos el cheque? Para la prueba, no, para la prueba, en esta ocasión, no, voy a ver qué tal sale, lo que yo quiero evitar realmente, yo, yo, con esto deposito cierto grado de confianza en ustedes, quiero eso, primero depositar confianza, si yo veo, de que está presentando irregularidades, por ejemplo, de que de repente, alguien me hace la prueba, en dos minutos, lo cual es realmente imposible, a no ser que le haya pasado las respuestas previamente, ahí, ya, ya, ya se presentan regulares, y ahí el docente empieza a desconfiar, entonces, ya ahí empieza, ya, a supervisar muy bien todo, entonces, yo quiero evitar eso, a no ser que se justifique, ahora, para los exámenes, sí, ahí sí que sí, nos vamos a reunir todos antes, en Zoom, y vamos a, y voy a, voy a supervisar yo, la entrada al examen, la prueba no, con la prueba no, con la prueba voy a estar dando esa flexibilidad antes, porque solo son 12 minutos, entonces, dejo 12 minutos, y nos van a ir, de aquí, que yo estoy supervisando, uno a uno, cada quien, entonces, no, esa situación, otra pregunta que quieran hacer, ¿cuál es el valor de la prueba? Fíjense que la prueba, todavía no tengo valor, realmente, porque la prueba, no la tenía planificado, desde el inicio del periodo, entonces, todavía no le hacen un valor, punto, oro, yo lo voy a asignar nuevamente, voy a hacer una resignación, pero, sí puse esta prueba, porque sí la miro conveniente, para estar reduciendo, el peso del examen, para no estar evaluando esto, en el examen, por eso es que la redujo, por eso es que apliqué la prueba. Muchas gracias. Ok, listo, ¿no es? Otro tema, va a poner en la prueba. Solo eso, lo que les dije. Ah, ok. Es eso nada más. Listo. ¿Otra pregunta? Tengo una pregunta. Ok, Katie, casi no la escucho muy bien, Katie. No la escucho en estos momentos, si quiere, puede hacer la consulta en el chat. Ya, es que se me había desconectado. Ok. Tengo una pregunta, pero no referente a la prueba, sino que cuesta la exposición. La exposición, si no me equivoco, está en 2.5 puntos oro. Sí, las exposiciones cuestan bastante, o sea, no se pierden las exposiciones. Yo valoro bastante las exposiciones, porque sé que, o sea, sé bastante el tiempo que llevo a hacerlo, lo que es investigar, hacer una pequeña presentación, o hacerlo en cartulina, en pizarra. Entonces, por eso es que doy bastante puntos para las exposiciones. Y realmente la exposición es, ¿qué es lo que yo busco? O sea, si esa persona vino, expuso fruidamente el tema, no se estuvo menos del tiempo, ya prácticamente tiene todos los puntos. Es eso. O sea, es lo que, si por ejemplo la persona vino y se estuvo, ¿qué? Dos minutos, ahí sí, ya la persona tiene menos tiempo, o si se le nota de verdad a la persona que no se preparó nada, ahí sí, ya pongo menos, menos puntaje. Pero sí, la mayoría, en las exposiciones, por lo menos, casi la mayoría me está sacando, me saca 10, 10 de 10 en puntaje. De acuerdo, obviamente, a las gracias que ya he dado. En imagen, por ejemplo, si yo doy una exposición, la mayoría de las personas sacan 10 de 10, por, si siguen esos lineamientos. Y realmente, sí, la mayoría de las personas sacan todos los puntos en las exposiciones. ¿Otra pregunta? Bueno, creo que yo, que no hay otra pregunta, entonces, vamos a continuar con el tema de hoy. Ahora, fíjense muy bien, hoy lo que vamos a hacer es, ya estudiar un poquito más los materiales radioactivos. Aquí tengo, vamos a estudiar ya los materiales radioactivos. Y, antes de comenzar con los materiales radioactivos, solo voy a terminar esta partecita que se me olvidó. Esta gráfica que ustedes pueden identificar aquí, debemos un momento que se cargue la presentación. Ok, ya estoy en la presentación, no, puse la presentación que estábamos el viernes, ahorita lo puse nuevamente. Entonces, fíjense muy bien, esta gráfica que nosotros vemos aquí, nos dice para qué cantidad de núcleos y protones, perdón, mejor dicho, para qué cantidad de neutrones y protones se van a estar dando ciertos decaimientos. Por ejemplo, el color morado representa el decaimiento alfa. Aquí ustedes pueden ver alfa y aquí ustedes pueden ver morado. ¿Qué significa esto? Esto es lo que significa, por ejemplo, si nosotros identificamos esta parte de la gráfica como el número de neutrones que posee un núcleo y esta parte de la gráfica como el número de protones que posee un núcleo. Aquí no se mira bien. Aquí se mira bien como el número de protones que posee un núcleo. Nosotros vamos a identificar que, por ejemplo, el decaimiento alfa se da más que todo en núcleos que tienen bastante cantidad de neutrones. Observen bien aquí. Mientras más se aleja esta barra, mientras más lejos está, más cantidad de neutrones es lo que nos indica que tiene el núcleo. Y se da también cuando tenemos una muy buena cantidad de protones. Se ven bien. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero mostrar con esto? Aquí está, queda un poco... Aquí voy a... Aquí ya se mira mejor. ¿Qué es lo que yo quiero identificar con esto? Que el decaimiento alfa se da sobre todo en núcleos muy grandes. Es decir, muy pesados. ¿Qué quiere decir esto? En materiales muy pesados. Muy pesados. Por ejemplo, se da bastante en lo que es en el uranio, en lo que es el protonio, en lo que es el ternecio, porque son materiales muy pesados. Es decir, son únicamente muy pesados. También, ¿qué otra situación vemos aquí? Fíjense muy bien. Vaya, por ejemplo, también vemos lo que pasa con el decaimiento beta positivo. Vemos aquí que el decaimiento beta positivo se da sobre todo. Aquí podemos ver sobre todo cuando el núcleo tiene una muy buena cantidad de protones. Entonces, aquí hay una observación. Decaimiento beta positivo. se da en núcleos con una gran cantidad de protones. Eso es. Y también podemos identificar otra situación. El decaimiento beta negativo, ustedes pueden ver aquí, se da con sobre todo, se da sobre todo con núcleos con una gran cantidad de neutrones. De neutrones. Eso. Donde va un núcleo tenga un exceso de neutrones, ahí se va a estar dando el decaimiento beta negativo. ¿Qué es lo que quiero ver con esto? Que hay otra zona de los, hay otra zona de esta gráfica que ustedes la ven con el color blanco, que es donde dice estabre. Observen bien, estabre. Estabre, 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 estabre. Aquí pueden ver que es básicamente una línea. Cuando un material es estabre, es decir, no tiene decaimiento nuclear, usualmente, usualmente, un material no es radiactivo cuando tiene la misma cantidad, la misma cantidad de protones y neutrones. Eso. simplemente cuando un núcleo, por ejemplo, tiene una cantidad igual de neutrones y protones, ahí no va a haber radiactividad. Entonces, eso simplemente es lo que quiero mostrarles. Por supuesto, no es necesario entender a profundidad esta gráfica, realmente la muestro para que vayamos familiarizándonos con estos términos. Nada más. esto se necesita un poquito más de estudio para entenderlo muy bien porque está sucediendo cada cosa, pero sí lo muestro ahorita para que vayamos familiarizándonos con este tipo de temas. Ahora sí, ya vamos con el tema de hoy y vamos ahora a estudiar materiales relativos. Vimos el viernes lo que era un núcleo en decaimiento, ¿verdad? Eso lo comprendimos muy bien. Vamos a ver. ¿Puedo hacer una pregunta de lo que es un núcleo en decaimiento? Vamos a ver, Samuel, yo veo que tiene su mano levantada, entonces voy a aprovechar a hacerle la pregunta. ¿Qué significa cuando un núcleo está en decaimiento? Samuel. Samuel, ¿qué significa cuando un núcleo está en decaimiento? ¿Es cuando el material se está volviendo radioactivo o es radioactivo? Emite radioactividad, sí. Entonces, ok, puede bajar su mano, por favor. Ahí ya la bajé. Listo. Entonces vamos a ver, ¿qué es un material radioactivo? Simplemente un material radioactivo está conformado por átomos con núcleos de decaimiento. Es decir, conformado con núcleos que están emitiendo partículas radioactivas. Esto quiere decir entonces que los materiales radioactivos emiten partículas radioactivas. Básicamente, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que si un material es radioactivo es porque está conformado por núcleos que emiten partículas radioactivas. ¿Se ven bien? Por ejemplo, ahorita no lo ve, esto no lo vemos porque realmente la radioactividad no se ve. Fíjense muy bien que la radioactividad tiene un fenómeno bastante curioso. Ustedes no lo pueden oler, ustedes no lo pueden ver, no lo pueden sentir, pero está ahí presente. Está ahí presente. La única forma que podemos saber que existe es porque hay equipo especial que la mide. Entonces, fíjense muy bien, ¿qué pasa con estos materiales aquí? Estos materiales están emitiendo partículas reactivas en diferentes direcciones, más o menos como se muestra aquí. ¿Se ven bien? Así, básicamente es eso. Entonces, están emitiendo partículas reactivas. Es eso lo que es un material reactivo. Por cierto, fíjense que esta fotografía me la mandaron desde una bodega de Puerto Cortés donde tiene una bodega para materiales reactivos que registran en todos los puertos y todos los aeropuertos tienen detectores de radiación para evitar de que entren ilegalmente sin ningún tipo de permiso materiales reactivos. Entonces, esta fotografía es de una bodega en Puerto Cortés que me la mandó mi profesor que me dio física de radiación en los Unidos que él es el encargado de la acerora radiológica. Entonces, ellos tienen, el gobierno tiene una bodega para materiales reactivos en Puerto Cortés. Interesante, ¿verdad? Ok. Fíjense muy bien, otra cargación. Ustedes van a identificar, bueno, ustedes ya vieron que este símbolo y esto es algo que popularmente la mayoría conocemos aquí, que este símbolo representa lo que es un material reactivo. Eso ya estamos afamiliarizados casi la mayoría porque es parte de, es parte básicamente de lo que es el conocimiento común, conocimiento en general que cuando ustedes ven este símbolo o que ya lo asumen como material reactivo y un efecto así es, ¿verdad? La situación es esta, ustedes van a ver el mismo símbolo, por ejemplo, en una sala de radiología y aquí aclaro lo siguiente, la radiación, por ejemplo, con que se trabaja en radiología, ya refiriéndonos a los rayos X, por ejemplo, a un estudio de tomografía, a una radiografía o esos estudios con rayos X, este tipo de radiación no tiene el mismo origen de un material reactivo. Un material reactivo tiene su radiación en el núcleo. Los rayos X tienen su origen en los electrones, entonces voy a crear lo siguiente. Fíjense muy bien, la radiación de un material radiactivo proviene del núcleo, del átomo. Y eso lo vimos nosotros el viernes, nosotros vimos cómo es que sale esa radiación del núcleo. Y observen bien la radiación por la radiación utilizada en radiología proviene de los electrones. De los electrones, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, sepamos que la naturaleza, por ejemplo, la radiación de una fuente reactiva no es la misma que la radiación que se utiliza en radiología. A crear, no, ¿verdad? Material reactivo es esta. Entonces, la fuente de radiación de este tipo de materiales no es el mismo que el origen de este tipo de radiación que se utiliza en radiología. Entonces, aclaro eso, ¿verdad? Lo vamos a ver en su momento cómo es ese tipo de radiación. Ahora, vamos a poner un concepto muy, pero muy útil que es lo que, que es el concepto de actividad. Fíjense que el concepto de actividad básicamente es lo que me hizo que básicamente lo que me indica el concepto de actividad es cuántas partículas reactivas está emitiendo el material. Así, así de siempre. Así lo podemos conocer simplificándolo bastante, actividad. Fíjense muy bien. Lo que me indica indica es cuántas partículas reactivas reactivas emiten un material radioactivo. Es eso lo que, en términos siempre es lo que me está indicando. Ahora, fíjense muy bien. Hay una ecuación nosotros que nos permite identificar cuánto es la actividad de un material. Dice que la actividad de un material es igual a la actividad inicial. Aquí ustedes van a identificar este a sub cero actividad inicial. Aquí voy a crear esto. Actividad inicial. Actividad inicial. ¿Qué significa esto? Actividad inicial. Esto lo que nos indica es cuánto era la actividad que tenía el material al momento de ser creado. Aquí no, aquí no especifica. A sub cero representa la actividad inicial del material al momento de ser creado. ¿Por qué es esto así? ¿Por qué abordamos eso así? Porque resulta que un material al momento de ser creado no emite la misma cantidad de reactividad que un material con los años, que ese mismo material cuando pasan los años. Es como, por ejemplo, en la carga de su celular. Ustedes cuando lo cargan y ya la carga está completa, por ejemplo, tienen cien de carga. Pero al pasar las horas, ese celular va perdiendo carga, va perdiendo carga hasta que hay un momento en que ya el celular se queda sin carga. Eso mismo pasa con un material reactivo. Inicialmente tiene una cierta cantidad de actividad inicial, que es esta, y esta cantidad de actividad se reduce con el tiempo. La actividad inicial de un material, de un material se reduce con el tiempo. Eso. Ahora, esta es una exponencial, esta es una exponencial, nos dicen que la actividad es igual a sub cero por exponencial menos esta letra rara que se ve aquí que se llama lambda, que lo que representa es ok. Voy a hacer una corrección aquí. Voy a hacer una pequeñita corrección. No me fijé en esto. Me disculpan un momento. Y es una constante voy a poner aquí. No está correcto esto, no me fijé. Me adelanté demasiado. Es una constante. Me disculpo y ya retomo. Ok. Esta letrita que ven ustedes aquí es una constante. Simplemente es un número. Es un número puede ser un número cualquiera que represente el material. Es un número un número que identifica al material reactivo. Ahora, ahorita no se preocupen si no comprenden lo que es lo que representa esa constante al material reactivo y esta T representa cuánto tiempo al transcurrido de que el material reactivo fue creado. Esto es lo que nos dice. Van a ver qué importante es esta situación. La vamos a trabajar ahorita con unas fuentes reactivas. Ahora, fíjense muy bien cómo nosotros representamos la actividad. La actividad nosotros la podemos representar en términos de curis o sei como ustedes ven aquí. Esto lo que nos dice es cuánta es la actividad que tiene un material por curis. Entonces nos indica, ok, fíjense muy bien. Un curi, entonces, cuando ustedes escuchen ese término, indica la actividad de un material curis. También otra manera de representarlo son los beckeres. Los beckeres es otra manera de representar la actividad de un material. Es como, por ejemplo, que yo venga y quiera determinar, por ejemplo, quiera decir cuánto es la distancia. Por ejemplo, la distancia yo la puedo representar en metros o la puedo representar en pies. Son diferentes sistemas de representación. Entonces, aquí estoy viendo que yo puedo representar la actividad en curis o en beckeres. Y, donde aquí nos dice un curi es igual a 1.37, perdón, 3.7 por 10 a la 10 beckeres. Lo siguiente, fíjense muy bien, que resulta que nosotros para representar la actividad de un material, usualmente un material, tiene, o sea, el término curi es demasiado grande para representar lo que es un material, la actividad de un material. Entonces, usualmente nosotros trabajamos con milicuris, microcuris, nanocuris, pentocuris, perdón, esto significaría pico, creo que si no me equivoco. Entonces, son maneras de escalas distintas de representar un material, la actividad de un material. Por ejemplo, cuando ustedes vieron, por ejemplo, que los metros se pueden representar en milímetros, micrómetros, nanómetros, esta misma situación. Esto me dice que la actividad de un material se puede representar como milicuris, microcuris, nanocuris, y picocuris, si no me equivoco, es esto. Entonces, esto le llamaríamos mili, así se pronunciaría, curis, así se pronunciaría, aquí lo pronunciaríamos, micro, curis, nano, curis, y penta, perdón, picocuris, si no me equivoqué, y picocuris, es lo que significa, y fíjense muy bien, un milicuris es igual a 10 a la menos 3 curis, un microcuris es igual a 10 a la menos 6 curis, un nano curis es igual a 10 a la menos 9 curis, y un petal curis es igual a 10 a la menos 12 curis, eso es lo que significa. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta con esto? Hasta aquí una pregunta concreta, o algún aporte tal vez, hay veces, por ejemplo, que hay estudiantes que hacen buenos aportes, entonces, por eso, a veces les digo, ¿algún aporte también que quieran hacer? ¿Preguntas hasta aquí? Ninguna, excelente, ninguna pregunta, ahora voy a continuar, fijémonos bien aquí, ¿por qué ese concepto de actividad es tan importante? Porque la actividad me permite a mí indicar qué tan potencialmente peligrosa es esa fuente radioactiva, así de siempre, fíjense muy bien, la actividad de una fuente radioactiva, radioactiva, indica qué tan potencialmente peligrosa es, aunque, fíjense muy bien, sepamos también que un potencialmente, qué tan potencialmente, qué tan peligrosa, voy a cambiar la reacción, que tan potencialmente peligroso, es el material, así de siempre, es el material radioactivo. Ahora, no solo está el hecho de que un material, mientras más actividad tenga, es más potencialmente peligroso, fíjense muy bien, mientras más actividad, más actividad tenga el material, reactivo, es más peligroso. Ahora, no solo es el hecho de que un material reactivo es peligroso, sino que, sepamos también que un material reactivo, puede tener su utilidad, práctica, por ejemplo, un material reactivo puede, por ejemplo, utilizarse para, tratamiento de cáncer, en el caso, como lo vimos, el viernes, un ejemplo, de lo que tienen en el Hospital San Felipe, que tiene una fuente de cobalto 60, que es un material reactivo, entonces, no solo está el hecho de que, mientras más actividad tenga el material, es más peligroso, sino que está el hecho de que, mientras más actividad tenga ese material, es más útil para el motivo por el cual fue creado, entonces, también, mientras, más actividad, tenga, el material, puede ser más útil para el origen por el cual fue creado, puede ser más útil, para, puede ser, para el motivo por el cual fue creado, fue, por el cual fue creado, es eso, fíjense muy bien, por ejemplo, si, por ejemplo, la fuente de material reactivo que mantienen en el hospital San Felipe, 460, tiene muy poca actividad, esa fuente, ese material a mí, ya no me sirve mucho para un tratamiento, para un tratamiento de cáncer, por ejemplo, para un tratamiento de radioterapia, ya no me sirve mucho, si, por ejemplo, a mí, por ejemplo, una fuente de yodo 131, que se utiliza en medicina nuclear, ya no tiene mucha actividad, entonces, esa fuente de yodo, ya no me sirve mucho, para un estudio de medicina nuclear, o, por ejemplo, para los estudios de subsuelo, que utilizan materiales reactivos también, si, por ejemplo, el material reactivo que utilizan para estudios de subsuelo, ya tiene muy poca actividad, entonces, ese material ya no sirve mucho, para los cuales lo utilizan, por eso es que a nosotros nos interesa bastante saber la actividad de un material, porque además de que si un material tiene bastante actividad, es potencialmente peligroso, también si un material tiene muy poca actividad, entonces, ya no me está sirviendo mucho, por eso es que se aclarará esto, es eso lo que se tiene que aclarar, por eso es que es súper importante manejar ese concepto, ok, voy a borrar esto, si van anotando, perfecto, si no, si van capturando pantalla, eh, capturando pantalla, perfecto, y, fijémonos muy bien, vamos a hablar de otro término, muy, pero muy útil, eh, y que caracteriza también una, o material, relativo, que es el hecho de la vida media, vida media, como lo estamos viendo aquí, eh, o conocida en inglés, half life, conocida en inglés, así lo van a identificar, también es escrito así, sí, sumo yo que sí, ok, entonces, la vida media, lo que indica es que es tan probable, es que la partícula reactiva, pueda salir del núcleo, es eso, eh, realmente ese concepto, es un poquito, bastante físico, aquí lo que nos interesa, más que todo, es, esta ecuacióncita de aquí, esto, lo que me indica a mí, esto, ya es la vida media, vida media, esto es la vida media, el TA, por eso es que lo corregí al inicio, porque no está bien así, y esto, es la constante, que nosotros vimos, en la actividad, constante, en la ecuación de la actividad, de la actividad, esto, recordemos aquí, fíjense muy bien, si retomo yo a la ecuación de la actividad, aquí, bueno, aquí me está absorbando esta letra, pero fíjense muy bien, cómo era la ecuación de la actividad, aquí está baja constante, que yo dije, que representaba el material, aquí lo estamos viendo nuevamente, entonces, esa constante, lo que, me voy a indicar a mí, es que la vida media, va a ser igual a 1, entre esa constante, que vi en la ecuación, eso realmente, por lo menos, es lo que nos va a interesar, a nosotros, en nuestro uso, otro término, que se suele utilizar, es bastante, es mitad de vida, que mitad de vida, es simplemente, el tiempo que ha transcurrido, para que un material relativo, de caiga, a la mitad de su actividad inicial, es decir, tenemos nosotros, la actividad de un material, la mitad de su actividad inicial, entonces, la actividad del material, a la mitad de su actividad inicial, se representaría de esta manera, matemáticamente, es decir, una serie de pasos matemáticos, que podemos ignorar, por un momento, vamos a ver, que la mitad de vida, va a ser igual, a esa constante, que nosotros vimos en la, a esa constante, que nosotros vimos inicialmente, en la ecuación de la actividad, va a ser igual entonces, a 0.6931, entre, la constante, esta famosa constante, la famosa constante del material, constante del material, y eso, así terminaría, esto es lo que, esto es lo que me indica, este T, es cuánto tiempo, es decir, la mitad de vida, mitad de vida, esto es lo que me indica, es, el tiempo, que ha transcurrido, ha transcurrido, para, que el material, tenga, la mitad de actividad, o, tenga, la mitad, de su, actividad, inicial, eso es lo que me indica, todo esto, ok, eso es lo que indica, T, 1, 2, fíjense, muy bien, eso, se, eso me indicaría, la mitad de vida, T, 1, 2, no ven a confundir, que este, 1, 2, no es un número concreto, sino que es pura simbología, simbología, esto es lo que me indica, y por qué, por qué, abordamos todos estos términos, bueno, no sé si puedo borrar todo esto, lo puedo borrar, no sé si han ido, calculando la pantalla, o, con sus apuntes, listo, entonces, borro esto, y, esto, básicamente, es toda la información, que me brinda, un material reactivo, estas fuentes, estas fuentes, estos materiales reactivos, son fuentes, que nosotros tenemos, en la universidad, estas son fuentes, que la universidad, tiene almacenada, en el departamento de física, fíjense muy bien, son tres fuentes reactivas, que es lo que, que información, básicamente, nos brinda, una fuente reactiva, nos brinda, primeramente, el núcleo, que se ve muy bien aquí, aquí está, cobalto 60, fíjense muy bien, qué, qué significa esto, simplemente es el núcleo, este numerito, 60 que ven aquí, es el número másico, es A, es A, nosotros vimos en ese momento, cómo es representado, un núcleo, es A, en cobalto, sepamos muy bien, que lo que nos dice, es el, o sea, es el material, exclusivamente cobalto, y, también el número másico, 60, nos indica aquí, la actividad inicial, aquí nosotros vemos, actividad inicial, un micro purí, fíjense muy bien, un micro purí, aquí nosotros estamos viendo, la vida media, que identifiquemos, que la vida media, en términos físicos, es cuánto es la posibilidad, de que tenga, de que, de que una partícula, de que, una partícula salga, en lo que es lo que vimos ahí, pero ya en términos prácticos, este término vida media, lo que va a estar representando, es que tan rápido, se pierde la actividad, que tan rápido, y eso es muy bien, vida media, lo que indica, en términos prácticos, es, qué tan, rápido, pierde, la actividad, la actividad inicial, el material, pierde la actividad, inicial, el material, radiactivo, el material, radiactivo, esto es lo que, indica, la vida media, por eso es que, mire muy bien, vamos a, vamos a ver unos ejemplos, más adelante, que mientras más, alto sea esa vida media, mucho más rápido, va a ir perdiendo, la actividad de ese material, aquí vamos a identificar la vida media, aquí vamos a identificar la fecha de creación, es decir, el momento en el cual fue creado el material, y aquí vamos a ver, qué tipo de caimiento tiene el material, si el material tiene el decaimiento gamma, aquí podemos, por ejemplo, identificar qué material tiene el decaimiento beta, y aquí vamos, aquí vemos, por ejemplo, que el material tiene el decaimiento alfa, es súper importante, sobre todo, al momento de trabajar con detectores de radiación, porque no todos los detectores de radiación, son capaces de detectar, por ejemplo, o alfa, o beta, entonces, también aclaro otra cosa, saber, el tipo de decaimiento, de decaimiento, saber el tipo de decaimiento, permite, reconocer, qué tipo de, detector, debemos, qué tipo de detector, de radiación, debemos utilizar al momento de medir la actividad de la fuente, debemos utilizar, para medir, la actividad de la fuente, la fuente, también, otra cosa, fíjense muy bien, nosotros vimos, que el, tipo de decaimiento, también nos indica, cuánto es el alcance, de la partícula reactiva, por ejemplo, vamos a ver, aquí tenemos una fuente de decaimiento gamma, otra decaimiento beta, y otra decaimiento alfa, para ustedes, cuál sería, la que tiene más alcance, es decir, cuál es la que, qué parte, o sea, cuál de estas tres fuentes, tiene más alcance, en el sentido de que, puede, ir más lejos, según lo que vimos el viernes, tal vez, alguien nos ayude, con esa respuesta, la gama, exactamente, la gama, de ahí, cuál sería, cuál sería, el plan, ok, sí, exactamente, entonces, primero iría, la gama, o sea, la gama, llega muy lejos, la gama, lo único que la detiene, es un muro de, de concreto, de bastante espesor, o, una pared de plomo, luego sigue la beta, que la beta se puede detener, con una, traca aluminio, y luego sigue la alfa, que la alfa, se, se atenúa bastante rápido, que inclusive, lo puede detener, una hoja de papel, entonces, también nos ayuda a eso, reconocer, qué tipo de decaimiento, emite la fuente reactiva, se emite decaimiento gamma, esto nos indica, que aquí tenemos mucho más cuidado, con la fuente reactiva, porque llega más lejos, si tiene beta, ok, es menos el cuidado, y si tiene alfa, muchísimo menos el cuidado, y esto es súper importante, al momento, por ejemplo, de saber cómo se va a almacenar, si esta fuente reactiva, saber qué precauciones, se deben de tomar, qué medidas de precaución, qué medidas de precaución, por ejemplo, y qué tan potencialmente peligrosa, es esa fuente reactiva, por eso es que son consideraciones, son informaciones que las da, que se dan, que la brindan el material, no sé si está aquí, tiene una pregunta específica, una consulta, la escucho, estoy viendo que, la vida media, de la gama, es de 5.27, 5 años básicamente, y verdad, una pregunta, y se creó, el 2009, y, entonces, significa que, a esta fecha, ya no es potencialmente peligrosa, o si, o lo sigue siendo, porque han pasado 10 años, eso va a depender, de la actividad inicial, esta actividad inicial, es demasiado pequeña, es muy pequeña, un microcuría, es súper, súper pequeña, o sea, es diminuta, es que este tipo de fuentes, son más para estudiantes, son más para que, los estudiantes estudien, la reactividad, para que, porque estos son fuentes, chiquititas, o sea, estas fuentes, son el tamaño de una moneda, son para que el estudiante, estudie la reactividad, entiendes, o sea, son fuentes, que se pueden tener, en un laboratorio de física, para estudiantes, por ejemplo, de esta carrera, para que estudien la reactividad, pero por ejemplo, una fuente, industrial, esa fuente industrial, tiene una, mucho mayor, una actividad, mucho, inicial, mucho mayor, entonces, para saber, que tan potencialmente peligrosa, es una, es una fuente reactiva, con el paso del tiempo, nos ayuda bastante, ese término, vida media, y también nos ayuda bastante, la actividad inicial, por ejemplo, si la actividad inicial aquí, fuese de un curí, ahí preocúpese, preocúpese, porque ahí, si hay, ya hay problema, porque, aunque sea, aunque hayan pasado, más de 10 años, esa fuente, todavía es potencialmente peligrosa, sí, eso es, entonces, esto, aquí, un microcurí, o microcurí, fíjense, de 0.1 microcurí, 0.1 microcurí, o sea, son, actividades iniciales, muy pequeñas, si la actividad fuese de un curí, ya, ahí es el programa, ya es potencialmente peligrosa esa fuente, ok, otra pregunta, ¿listo? ¿Otra pregunta? No sé si tienen, otra pregunta con esto, ok, no, ninguna, ay, no sé por qué, me llevo tanto tiempo esto, voy a borrar esto, ahora, vamos a ver, fíjense muy bien, aquí ya, ya solo me quedan 4 minutos, y, lo que quería hacer, este ejercicio, que es súper importante, pero bueno, parece que, lo tenemos que hacer hasta mañana, lo vamos a continuar mañana, porque ya, sí, mañana lo continuamos, listo, entonces, llegamos hasta aquí, mañana terminamos de ver esto, y, empezamos con el tema de espectro electromagnético, que es donde vamos a ver el origen de los rayos X, antes de que se vaya en la lista, ¿verdad? Antes de que se vaya en la lista, ¿le escucho? ¿Tengo la consulta de que, todas las semanas nos vamos a reunir martes, miércoles y jueves, o usted va a...? Yo lo aviso al tiempo, yo lo aviso al inicio de la semana, ah, ok, gracias, pero sí, fíjense muy bien que esta clase, como les dije en un inicio, es algo pesadita, por eso es que, a lo mejor en esta clase, se está reuniendo tres veces a la semana, y tal vez en otras clases, se reúnen una vez a la semana, o tal vez en otras clases, no se reúnen nunca, no sé la verdad, cómo está la carga, con sus otras clases, pero, esta clase, sí, es pesada, ustedes han visto, que tiene bastante, componente físico, porque, o sea, la radiología, es bastante estudio físico, es bastante matemática, es bastante física, ya van a ver que después, en intro de la imagen, ya se baja ese nivel, ya, vemos más, imágenes médicas, sistemas de imágenes médicas, pero intro de la radiología, sí es bastante pesada, porque, marca el origen de todo, intro de la imagen, ya, es más relajada, ya, ven cosas, que, que a lo mejor, le, al estudiante, le va a gustar más, por ejemplo, la resonancia magnética, la tomografía, todos los sistemas de imagen, entonces, ya son crases, que, que se le baja un poquito más, el ritmo matemático, siempre hay, no lo puedo negar, pero son, ya, cosas más especializadas, pero esta clase, sí, es pesada, no le puedo negar eso, que se necesita, muchísimo más tiempo, dentro de la imagen, por ejemplo, solo me estoy reuniendo, una o dos veces a la semana, intro de la radiología, sí, aquí, con esta clase, sí, ya es, básicamente, tres veces a la semana, inclusive, hay veces que nos vamos a reunir, cuatro veces a la semana, si el tema es pesado, vamos a ver, estoy con la lista ahorita, entonces, hoy es martes, ¿no? de verdad, vamos a ver, Ana, el sitio, está ahí Ana, el viernes, yo le pedí permiso, usted me lo tiene ahí en rojo, ah, ¿en serio? sí, a lo mejor se me fue el permiso, pero está bien Ana, déjeme, solo déjeme, ok, déjeme, voy a cambiar este color, permítame, que la pantalla de eso no me deja cambiar de color, ahí, listo, voy a poner esto, voy a poner amarillo, si la persona se justificó, y voy a poner rojo, si la persona faltó, sin justificación, ahí ya, listo, vamos a ver, eh, Ashley, aquí estoy, y también le envié un mensaje por WhatsApp, porque no pude entrar el viernes pasado, porque tiene una emergencia, bueno, está bien, está bien, ahí está el mensaje por WhatsApp, no sé si lo lees, no, está bien, está bien, listo, voy a poner amarillo, vamos a ver, Christian, Christian García, presento, listo Christian, vamos a ver, Dani Benítez, presente, listo Dani, Emel Lormos, presente, listo Emel, Frankie Pérez, vamos a ver si está aquí, presente, listo Frankie, Gabriela Pavón, Gabriela Pavón, ahí está Gabriela, Gloria Martínez, Gloria Martínez, ahí está Gloria, Italia Paola, ahí está, Italia, ok, fíjese que eso, no recibió el mensaje de la presentación, verdad, sí, por eso la escribí, no he visto el mensaje realmente, no he visto la respuesta, pero sí, no sé realmente, qué pasó ahí, se confundió de que había que presentar la, solo la diapositiva, qué pasó que me mandó la presentación, solo la presentación, Italia, le mandé la foto de que en la presentación estaba el video, que no sé por qué no, no, no puede ver el video, no le aparece, ok, voy a ver eso más tarde entonces, Jocelyn, 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 no está aquí, Katie, Presente, Listo Katie, Kenia, 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 ahí está Kenia, Presente, Listo Kenia, Lidia, le escucho, el jueves yo me, presente, el jueves yo le envié un mensaje, porque no podía seguir a clase el jueves y el viernes, porque tenía un viaje, le mandé un mensaje, ok, bueno, ojo que yo estoy confiando en ustedes, verdad, que me está diciendo, que está justificando que la verdad no pudiera, Listo, Lillian, Presente Lillian, Listo Lillian, Luz Torres, Luz, 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 ¿dónde está Luz? Luz Torres, no, no está aquí Luz, no, ok, Mayuri, ahí está Mayuri, Presente, ok, Melania, ahí está Melania, Listo, Mercedes, 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 ya puedo salir, si Ana, ya se puede retirar, Mercedes, 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 no está aquí Mercedes, no, Mónica del Carmen, Presente, Listo Mónica, Noel, Listo Noel, Samuel, Listo Samuel, Tania, ahí está Tania, Vivian, ahí está Vivian, Janine, Listo Janine, eh, Dora, Dora, Listo Dora, Catherine, 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 ok, Listo, Michael, Presente licenciado, Listo Michael, ¿Cómo sigue? Pues ya es más o menos, doctor, sí, es que me duele la columna todavía, porque me hicieron punción lumbar, entonces, ok, Listo, recuerde la constancia, ¿verdad? Sí, yo de la mano, ok, listo, Frank, Medina, no veo a Frank por aquí, y Ángel, ¿listo Ángel? Entonces, listo, no tengo a Frank, no tengo a Mercedes, no tengo a Yoselin, bueno, solo serían ellos, y nos vemos mañana, tengan listo la constancia, ¿te escucho Ángel? Por el contenido, usted dijo que iba a explicar hoy, sobre el contenido del examen, de que vamos a estudiar, de la prueba, no, del examen, ah, del examen, yo le, se recuerda que le pregunté, sí, sí, tiene razón, si gusta, vemos eso mañana, es que ya no me queda tiempo, ahorita voy a, perfecto, perfecto, está bien, está bien, gracias, gracias, listo, nos vemos mañana entonces, feliz tarde, gracias, igual, gracias, gracias. Gracias.